Hola, mi nombre es Sofía y hoy vamos a hablar de cuáles son las mejores zonas para hospedarse en Estambul. Bueno, y ahora veremos cuáles son las zonas y ustedes decidieran, según cuál es su objetivo como turista, la mejor zona que ustedes creen. Bueno, primero vamos a ubicarnos geográficamente. Estambul está dividida por el estrecho del Bósforo en dos continentes. Por un lado está Estambul asiática y Estambul europea. A su vez, Europa está dividida en un pedacito por el Cuerno de Oro, lo que divide para un lado Estambul moderna hacia el norte y Estambul antigua hacia el sur, lo que nos deja tres grandes sectores. Ahora vamos a comenzar por Estambul antigua, el distrito de Fati. Dentro de Fati tenemos a Sultanahmet. Es una de las zonas más elegidas por los turistas, ya que aquí se encuentra todo cerca. Está la Mezquita de Santa Sofía, está la Mezquita de Sultanahmet, está el Palacio Topkape, entre muchas otras cosas. Lo bueno de esta zona es que está todo cerca y es muy recomendable para las personas que vienen pocos días. A todos estos puntos turísticos pueden llegar tranquilamente caminando, ya que todo se encuentra muy cerca uno del otro, pero también cuenta con el tranvía, un medio de transporte público, que con él pueden llegar hasta Minonu para tomar un ferry o seguir hacia la parte europea moderna. Sultanahmet es una zona que está muy enfocada al turismo, pero durante la noche no hay mucho para hacer, así que si ustedes están buscando algo de vida nocturna, no les recomendaría esta zona. Luego está la zona del Gran Bazar, que también es una muy buena opción para hospedarse, ya que también queda muy cerca de todo lo mencionado anteriormente y tiene la misma desventaja, se podría decir, que Sultanahmet, que durante el día hay mucho tráfico de personas, pero a la noche no hay nada de movimiento nocturno. Luego está Eminonu, que es una zona muy buena también para hospedarse, ya que de aquí salen todos los medios de transporte hacia todo Estambul. Pueden tomar un ferry y cruzarse al Asia, o también en ferry ir hacia la parte de Europa moderna, o continuar en el mismo tranvía hacia esa misma zona. Esta zona no está tan enfocada al turismo, por lo que es más económica o más accesible que Sultanahmet, lo cual yo recomiendo venir a almorzar a esta zona, que le saldrá más barato. También a la hora de comprar recuerdos o souvenirs, esta zona es más económica y mucho más en comparación al Gran Bazar. Y al igual que Sultanahmet y la zona del Gran Bazar, esta zona no tiene nada de vida nocturna. Desde Eminonu se encuentra el Puente de Gálata y nos cruzamos a Estambul moderno. Aquí lo primero que encontramos es la zona de Caracoy y luego el distrito de Beioglu. Alrededor de la Torre Gálata se encuentran muchas zonas muy aconsejables para hospedarse. Tenemos Caracoy, la zona de Gálata y también un barrio llamado Chiangr. La zona de Gálata es una zona muy linda, tiene calles muy pintorescas, tiene muchas opciones de cafés y bares. Es una zona muy tranquila y muy recomendable para venir en familia. Esta zona, a pesar de ser tranquila, tiene algo de movimiento nocturno de manera moderada e igualmente se encuentra muy cerca de la calle Istiklal para algo más movido. Luego, más abajo, encontramos a Caracoy, una zona que al igual que Gálata es muy tranquila para hospedarse. Desde aquí se encuentran todos los medios de transporte, tanto tranvía como ferries para el lado asiático y cuenta con una gran opción gastronómica en cuanto a pescados. Pasamos al barrio de Taksim. Aquí, por supuesto, lo que tienen más cerca es Plaza Taksim y la famosa calle Istiklal. Desde Taksim ustedes se pueden mover para cualquier punto, ya que justamente aquí se encuentra la central de metro de Estambul. Y también pueden tomar un funicular que se llama Cavatage para llegar a los ferries y tomar ferries hacia Europa o hacia la parte de Europa Antigua. Este barrio también ofrece un gran abenico en cuanto a precios de hospedajes y está muy bien ubicado para llegar a cualquier punto turístico. Esta zona se caracteriza por concentrar una gran cantidad de gente, por lo que hay mucho movimiento durante el día y mucho movimiento durante la noche. Así que no es una zona aconsejable para quedarse si uno quiere descansar. Por otro lado, si uno quiere despejarse después de haber paseado todo el día, esta es la opción ideal. Por otro lado, en el mismo distrito de Beioglu que les mencioné, se encuentra Jihanga, es una zona mucho más tranquila, es bastante más residencial, pero se encuentra muy cerca de Taksim y de Istiklal, lo cual también la convierte en una zona muy buena para hospedarse, ya que es más tranquilo, pero también está cerca del movimiento nocturno, por ejemplo. De aquí pasamos a otro distrito, a Bejiktas. En esta zona se encuentran muy cerca los barrios de Nishantashi, Nishishli, Ortakoy y Bebek, que son las zonas más lujosas de todo Estambul. Esta es toda una zona bastante residencial, aunque igual se encuentran puntos turísticos. Es una zona, por ejemplo, con muchos estudiantes en Bejiktas, ya que se encuentran un par de universidades. También por ello hay mucho movimiento nocturno, por ejemplo, de bares. Esta zona yo la recomiendo venir si ya han conocido Estambul anteriormente, ya que no tiene accesos tan cómodos para dirigirse hacia la zona europea antigua, aunque igualmente cuenta con todos los servicios de transporte público para llegar a ese destino. Luego, dentro de Bejiktas, se encuentran las zonas de los bares, restaurantes y hoteles más lujosos de Estambul. También, cruzando un parque, el Machka Parki, se encuentra el barrio de Nishantashi, en Şişli, que ya es otro distrito. Esta zona es una de las más caras para hospedarse, que es la zona donde se encuentran todas las grandes marcas. Aquí podemos encontrar a Prada, Louis Vuitton, entre otros. Luego está Hortakoy, donde se encuentra la mezquita de Hortakoy, al lado del puente de Estambul, que para mí, en mi opinión, es de las mejores vistas de todo Estambul. Aquí, con el medio de transporte, ocurre lo mismo que mencioné anteriormente. Y de aquí nos cruzamos a otro continente. Nos vamos para Asia. Y en Asia se encuentra Kadikoy, otro de los puntos recomendables para hospedaje. En Kadikoy, yo recomiendo hospedarse si alguien va más de 4 o 5 días, ya que las distancias son muy largas. Igualmente, ofrece una gran variedad gastronómica. Es una zona bastante residencial, por lo que se puede también experimentar la cotidianeidad de la vida turca. El sol me va corriendo. Aquí también se puede encontrar todos los medios de transporte para cruzarse al lado europeo. Lo único que hay que tener en cuenta, que es lo que mencioné, las distancias, ya que acá no hay nada de los puntos turísticos cerca. Todo queda en Europa antigua. Por lo cual, hay que fijarse. Por ejemplo, en invierno, reducen la frecuencia de ferry. Hay veces que no salen por mal tiempo. Y los bus o colectivos tardan mucho en llegar de una zona, de un continente al otro, ya que tienen que cruzar obligatoriamente por el puente de Bósforo. Y toma mucho tiempo. Kadikoy es de las zonas más económicas donde hospedarse. Pero tengan en cuenta eso, de las distancias. No vaya a ser que lo que se ahorraron en hospedaje, lo terminen gastando en transporte. Bueno, esas son mis recomendaciones para hospedarse en Estambul. Obviamente, cada uno decidirá, depende su objetivo, el bolsillo y los tiempos que tengan, donde se hospedarán. Coméntenme en los comentarios cuál zona preferirían ustedes, por qué. Y nos vemos en el próximo video.